Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Besita, Cuaro, Huétamo, Diapac, Singana, Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena Ahora, Juan, Iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Paz, Juan, Uri y Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.